Soy Adri, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarte de una cosa nueva que ha aterrizado en nuestra web y es el servicio de estampación. Antes teníamos un servicio de bordado. Pues bien, ahora se añade un servicio de estampación que sirve para tanto textil como para cositas plásticas. Vamos a verlo paso a paso como tendrías que hacer para poder solicitar este servicio. ¡Vamos a ello! Primero entramos en la web de Alibb. Como vemos en este ejemplo, tenemos una bolsa panera. La añadimos al carrito. Como vemos, este producto nos deja tanto bordarlo como estamparlo. Seleccionamos uno. En este caso, como novedad, vamos a seleccionar estampación. Aquí ponemos el nombre que queremos. Seleccionamos el color y seleccionamos el tamaño. Le damos a guardar y después a añadir al carrito. Volvemos a nuestro carrito y comprobamos que están añadidos tanto el producto como la personalización. Así de fácil podemos personalizar los productos. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Como veis, en este caso, se trata de una bañera. También nos deja personalizarla. Y en este caso sería solo mediante estampación. Siguiendo los pasos que hemos visto anteriormente, puedes personalizar esta bañerita con el nombre de tu peque. Cuando vayamos a comprar un artículo, siempre que aparezcan estos dos banners, nos indicará que podemos personalizarlo con el nombre de nuestro peque.